Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Ocarina of Time Master Quest. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo. Estamos aquí que acabamos de derrotar al rey Dodongo. Hemos conseguido la canción del sol y tenemos también... joder el último capítulo ha sido súper productivo. Tenemos también la magia ya para poder hacer ataques de espada giratorios y también utilizar más poderes que todavía no tenemos. Pero bueno ahí está la barra de magia. Ahora ¿qué necesito? Necesito una piedra más y necesito también un puto caballo. O sea el campo de Hyrule es jodidamente grande y pues fíjate andándose me va el capítulo entero. Entonces vamos a intentar hacerlo un poco más rápido porque si no voy a morir. Voy a morir y se me hace de noche de un lado a otro y esto ya no puede ser. Entonces vamos a ir a ese monturrio que vemos ahí en medio que es el rancho Long Long. ¿Os acordáis de Talon? No, de Malon. Malon estaba en el castillo de Hyrule, la chica esa que cantaba, y nos dijo que nos acercáramos. Su padre trabajaba aquí en el rancho y hacía leche. Le había hecho un reparto al rey pero se había quedado dormido en la puerta entregando la leche y bueno, yo tuve que despertarlo y tal. Bueno, pues nos dijo que nos acercáramos, que echáramos un vistazo y vamos a ver qué se cuenta aquí. Aquí crían vacas, crían caballos y pollos y cosas. Vale, ya estamos aquí. Y ahí está Malon. Vamos a ir a hablar con ella. Hay muchos caballitos. El rancho Long Long. Es muy peque, pero bueno, tiene muchas vasijas y cosas. Y vasijas con rupias y casas. Tiene dos casas. Tiene esta es la casa y luego está el establo. Y este está dormido otra vez, no me lo puedo creer. ¡Quicky! ¿Eh? ¿Estoy despierto? ¿Qué? Bueno, lo estaré. ¿No es el chico del bosque del otro día? A propósito, gracias un montón por despertarme. Tomo algo de trabajo, pero finalmente me traje a Malon de vuelta de buen humor. Así que, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Tienes algo de tiempo en tus manos ahora? ¿Qué tal si hacemos un pequeño jueguecito? Estos tres cucos que tengo aquí son cucos súper especiales. Voy a tirarlos en todas las gallinas de los cucos normales. Si los coges, si los encuentras, te daré algo bueno. Ok. Si no puedes encontrarlo, yo gano. Serán 10 rupias. ¿Quieres jugar? ¡Desvudes! ¿Tienes 30 segundos? Muy bien, prepárate. Aquí van los súper cucos. Empieza a buscar. No, no me dejamos... Ahí hay uno. Este es uno. Vale, primero lo hemos visto. Ese es uno de ellos. Sigue así, sigue así. Dos más. Bueno, pues vamos a por otro que va a ser este. ¡Sí! Ahí está otro. Oh, bien. El momento de la verdad. Te queda uno encontrar. Vale, pues vamos con ventaja y va a ser este. ¡Suéltalo! ¿Va a ser...? ¡No! 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 ¿Por qué te pones nervioso? ¡Joder, tío! ¡Y 10 putas rupias! Por lo bien que lo estaba haciendo. Venga, va. Vamos a... Vamos al lío. Venga, el primero está fácil. Que cae justo aquí. Es este. Vale, primero listo. Queda otro que es... Va a ser este. ¡No! El segundo está ahí. Y el tercero, pues, debería estar cerca de la puerta. Diría yo. No. No, no, no. Vamos a ver estos. ¡Sí! ¡Dios! ¡Que me aspen! ¡Es increíble! Este es el último. Has encontrado a ellos. Ven aquí. Bien. Su puto. O sea, esta es la especialidad de Link, en realidad. ¡Ey! Tienes el talento para ser uno de los... Cowboys mejores. ¿Qué? ¿Te gustaría casarte con malo? ¿Eh? ¡Uf! ¡Hostia, loco! ¡Hostia! Así. ¡Ja, ja! ¡Estaba bromeando! ¡Hijo puta! ¡Estaba bromeando! Yo pienso que eres un poquito joven para eso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Se parte el objeto conmigo, tío! Estoy orgulloso de presentarte una prueba de nuestra única leche Long Long. Te dará energía en el momento en el que te la bebas. Después de que la bebas, te puedes quedar con la botella. Y comprarte un... Rellenarla cada vez que quieras. ¡Yes! ¡Botella! Vale, pues cuando no tenga energía, pues me la bebo. Todo eso por ganar el juego de los cucos. Vamos a ver aquí. Esta es, en teoría, donde viven ellos. Aquí viven. Tres sillitas, una cama, duermen todos juntos. Y no hay mucho más, la verdad. Voy a recuperar esa rupia. Vale, pues ya he recuperado el juego que perdí antes por mongol. Vale, nos vamos de aquí y vamos a hablar con Malo. Son tres. O sea, son tres hermanos. Esta... Bueno, tres hermanos. Dos hermanos. Y la hija. Aquí me parece que está el segundo hermano. Aquí está. Esta lujo aquí. No puedo creer que yo, el gran Ingo, esté trabajando en este vertedero de rancho. Porque... No, no son hermanos. Porque el dueño es tan vago, siempre tengo que hacer todo el trabajo aquí. Yo, el trabajador duro Ingo, debería estar en cargo. No ese tío tan vago. Talon. Sí, Talon. Bueno, pues Ingo está un poco cabreado con su jefe. Yo pensaba que eran hermanos. Toda la vida pensando que eran hermanos, tú. Como dos que yo me sé. Toda la vida pensando que eran hermanos y son trabajador... Y empleado. Vamos a ver a Malo. Talon, Malo e Ingo. Y aquí hay una torre, el granero. Que hay cosas nazis allí, que tendremos que verlas también más adelante. Aquí hay caballitos. Y ahí está Malo. Vamos a ver qué se cuenta. ¿Qué tal? Oh, es el chico hada, de nuevo. Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo. Escuché que has encontrado a mi padre. ¿Te gustó el castillo? ¿Viste a la princesa? Jeje. Jeje, se parte. Dad vino... Papá vino de camino a casa corriendo después de que tú lo encontraras. Jeje. O sí, tengo que presentarte a mi amigo, chico hada. Ella es este caballo. Su nombre es Epona. ¿No es... Cuca? Hola Epona. Adiós Epona. Epona, que... Parece que Epona está asustada de ti, chico hada. Ya ves, tío. ¿Y si te enseño esto? ¿No? Mi madre compuso esta canción. ¿No es bonita? Vamos a cantarla juntos. Sí, cantémosla. Oh, bonita ocarina. ¿Vas a tocar esta canción con esa ocarina? Vale. Yes. Dios. Vaya cuerdas vocales. Grr, 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 grr. Joder. Ahí está. Y ya tenemos una nueva canción. La canción de Epona. Yes. Has aprendido la canción de Epona. Y Epona ya no tiene miedo de mí. Eh, Capora. ¿Qué tramas? ¿Qué tramas? ¿Qué estás viendo? Me espías, eh? ¿Ves? Ahora Epona no. Si quieres separar de mí. Epona. 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 Tranquila. Tranquila. Epona. No. No empujes más. No empujes más. ¿Por qué? No me empujes. Ya se fue. Me ha empujado hacia el otro lado y ya se ha ido. Bueno, pues. Tenemos la canción de Epona. Somos peques todavía y pues la pobre no aguantaría el peso del escudo. No lo aguanto ni yo. Pero ya tenemos la canción. Ya tenemos la canción. Así que ahora lo único que nos queda es una piedra espiritual más. Y se encuentran en el dominio Jora. Dame todo el dinero que me he gastado en el juego. Así que tenemos que buscar la tercera piedra. Vale, ya estamos aquí otra vez en el campo de Irule. Vamos a ir a buscar la siguiente piedra. Caminando, como siempre, no nos hemos traído ni un caballo ni una vaca ni nada. Pero bueno, no importa. Bueno, allí veis la montaña de la muerte y también veis la parte de atrás del templo del tiempo. Que da justo con la muralla del castillo. Esta es la catedral del castillo de Irule, del pueblo de Irule. Bueno, vamos al dominio Zora. Nosotros. Espero que no se me haga de noche. Pero bueno, no importa porque ya tengo la canción del sol. He coleccionado un mogollón de canciones en un momento. Cuatro canciones. Cuatro canciones. No está mal. No está nada mal. Bueno, por aquí, si seguimos el río. A contracorriente, porque el río fluye para el otro lado. Vamos a entrar a los dominios Zora. Los dominios Zora son dominios donde vive gente acuática. Así que voy a tener que aprender a nadar pronto. Es por aquí. Sí, el río Zora. Ten cuidado con la corriente. ¡Sukai! Adiós. Sí, el río Zora. Ahí está caipora otra vez. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? parece que te has hecho más grande y más fuerte que tramas tú justo aquí está el dominio Zora los Zoras sirven a la familia real de Hyrule protegiendo sus recursos acuáticos su puerta no se abrirá a nadie excepto para aquellos que tengan alguna conexión con la familia real déjalos escuchar la melodía de la familia real déjalos escuchar la melodía de la familia real que haría yo sin ti Caepora que haría yo sin ti hasta luego tenemos que llegar a la entrada todavía no estamos en la entrada tenemos que subir el río arriba pero yo tenía esto por aquí que lo voy a necesitar también me voy a reponer un poco no quiero más rupias quiero bombas y palos vale vamos a se está haciendo de noche sí vamos a tener que pasar de noche seguro vamos a soltar una bombita ahí ahí bien clavada no está tan bien clavada a ver ahora pero bueno a ver ahora ahora sí tenía que estar justo debajo el cuco vale este hombre está comiendo vallas y yo voy a comprarle vallas pues tengo dinero ñom 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 que te parecen algunas alubias mágicas no se están vendiendo muy bien que tal 10 rupias por una 10 por una hijo puta si quieres plantar si quieres plantar alubias busca terreno suave si quieres plantar alubias puedo comprarte más bien no son todavía tan populares qué tal 20 rupias por una qué cabrón tío la oferta y la demanda este hijo puta la lleva bien bueno pues se están poniendo caras y no están para tirarlas pero yo creo que si puedo aquí una de las mejores inmersiones que podría hacer sería plantar una justo aquí si señor ahí está pues bueno ya está plantada y ya veremos el efecto que tiene más adelante tiki tiki sube 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 link tiki no 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 buces vale por lo menos una rupia dos rupias tres rupias cuatro rupias cinco vale por lo menos he pagado la mitad de la primera alubia vale vale he saltado mal no había que saltar por ahí había que saltar justo por aquí ahora muy bien pues bueno ya hemos saltado el el bloque ese hostia un octopus vale estos son como los deku pero del agua tío déjame van subiendo por aquí poquito a poco es de noche todavía y probablemente se nos haga de día para cuando lleguemos al final del mapa dando la vueltecita por aquí suena un cuco también que creo que ya se para que es ese cuco que estaba lo vamos a necesitar no déjate caer vamos a utilizar el cuco toma ya pero aquí hay un tesoro ese cuco vamos a utilizar ese cuco ya se que se nos ha hecho de día todavía no hemos llegado ni al principio del mapa pero es porque ese cuco es importante no está ahí por casualidad vamos a utilizarlo cuco 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 vamos vamos ven aquí ven aquí ven aquí les parecen los cuco cuco curo million era de tal manera ay sí y vuelo bueno no vuelo planeo me hacen planear así que a versi soy capaz de avanzar si que si que me mate ahí están planeando vamos vamos mud entender una práctica empujar yo quiero mas pareculos no Cuco de mierda... ¡Ven aquí! ¡Otra vez! ¡No puedo volar! ¡No, Cuco, ven! ¡Ven aquí! Se me ha ido el Cuco, se me ha ido el Cuco. ¿Está allí? ¡Debo recuperarlo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Cuco! ¡Vale, lo tenemos de nuevo! Venga, vuelen. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a hacer esto! Ese corazón... Ese contenedor... Cuarto de contenedor de corazón... Es para mí. Tiene mi nombre. Tiene mi nombre y vamos a tener que sacrificar al Cuco. ¡No! ¡Puto Cuco! ¡Ah! ¡Me lo llevo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Pensaba que había quedado el agua! Y se iba a ir volando. ¡No! ¡Debe de haber alguna manera de llegar! ¡Ay! ¡Que la hay por culo! ¡Adiós, Cuco! ¡Nos muestro! ¡Nos entretienen los cucos aquí! ¡Vale! Se nos está haciendo de noche otra vez y todo. Bueno, pues estamos llegando ya la entrada del dominio Zora. Creo que es por aquí, que me tengo que bajar. Vale, ok. Creo que es aquí. Pues vamos a ver. ¿Puedo chequearlo? ¿Puedo chequearlo? Básicamente es que... Aquí... ¡Un momento! Necesito el puto cuco. Vale. Se nos ha hecho de noche al final, pero bueno. Vamos a buscar la entrada. Ahí está. Bueno, pues ahí está. Parece que la... Cascada ya tiene menos fuerza. Muy bien. Estamos dentro. El dominio Zora. Es todo tan... Gay. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Se nos ha acabado el tiempo. En el próximo capítulo seguiremos explorando el dominio Zora. Tenemos que hablar con gente importante y a ver cómo conseguimos la última piedra espiritual. Nada, espero que os haya molado el capítulo. Si os gusta, ya sabéis, dadle a like, favoritos y si queréis más, suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo chavales. Un saludo y hasta la próxima.